Ahí está. De noche que se agarra el abacano. Sin dar un picazo. ¿Tu crees? Yo lo subo para tenerlo ahí. Con el tiempo mirarlo y recordarlo. Para recordar a los viejos tiempos. Claro. Sí. Después yo lo veo. Ah, que 10 años. Ah, mira ese era feyé. Ah, pero mira a mi amigo pato. Ese es el difunto fulano. Mírale cuánto ha cambiado pato. Sí. Oh, por eso va a pasar. No, no sabe cuándo. No. Pero eso es para cuando los hijos de nosotros lo vean. ¿Tu sabes? A ver. Digo, las hijas de ustedes. El diablo. Ya llegamos a... El diablo. Ya llegamos a ver. No sé. Ay... Lo compró. Tú ves como me estoy llevando así. Quedó grabado ahí chico. Ok, sí, ¿qué? ¿Cómo te digo, bravo?